Ha culminado luego de 12 días de audiencia este proceso preliminar por el escándalo de pago de sobornos de la empresa Odebrecht. Para acompañarnos en este análisis y todo lo que ha ocurrido cuando se ha revelado a lo largo de estos días, cómo funcionaba esta estructura de corrupción, nos acompaña el abogado y analista Rodrigo Noriega, a quien agradezco estos minutos para compartir tu opinión y análisis de lo que se ha revelado a lo largo de estas últimas tres semanas. Rodrigo, un placer como siempre tenerle con nosotros en nuestro informativo. Buen día, Castalia, buen día a tu excelente público. A ver, ¿cuáles son los aspectos más importantes que pudiésemos resaltar de los eventos que ha investigado por más de siete años la Fiscalía Anticorrupción y cuyos detalles fueron planteados a lo largo de esta audiencia? Bien, Castalia, yo creo que lo principal que tenemos que entender es que no están todos los que deberían estar. La investigación tuvo muchas cortapisas. Al principio, me imagino que el propio gobierno de Juan Carlos Varela no quería que siguiera adelante esta investigación. Y luego, entre el órgano judicial, que recordemos que en esa época tenía otra camiseta, y los propios defensores de los hoy imputados se retrasó muchísimo el proceso de investigación. Entonces, hubo cosas que debieron estar en el expediente que no están, que esperamos que van a estar en los expedientes futuros, porque este caso continúa en otros canales, en otros procesos. ¿Qué es importante que el público entienda? Odebesch funcionaba como una araña, cosiendo esa telaraña, en la que por distintas vías estaba comprando influencia. Hubo gente a la que compró simplemente funcionarios públicos a los que le pagó una tarjeta de crédito, otra gente que normalmente tendría, como decimos nosotros, en planilladas, y otra gente a la que, entre comillas, le permitió la relación de lo mismo, y a cambio lo cual fue una recompensa muy credituable. Ha habido sentencias, por este caso, en Suiza, en España, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en República Dominicana, en México, en Estados Unidos, y por supuesto ahora mismo en Panamá, hay 12 personas que ya se declararon culpables y hicieron acuerdos de pena. Entonces, es importante que la población entienda que ya hay culpables, que esto está demostrado. Está demostrado que Odebesch pagó coimas, que Odebesch lavó dinero, y lo que se está demostrando, validando, en esta audiencia preliminar, era la vinculación de algunas personas específicas con esa red de corrupción. Ahora bien, varios de los alegatos, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar en este proceso, varios de los alegatos es que Odebesch llegó al país como una empresa de alto prestigio, que tenía ya contratos a nivel internacional, que ya tenía experiencia en el manejo y realización de obras en el país. Mi cliente no sabía que a Odebesch se le estaba investigando. Y así como estos argumentos escuchamos varios a lo largo de la audiencia, ¿esa excusa eso de que yo no sabía que esa cuenta Odebesch la estaba utilizando para pagar coimas? Castalia, si hubiera sido esa situación en el 2004, 2005, 2006, que pronto pudiera ser aceptable. Pero públicamente, 2006, 2007, 2008, a Odebesch se le llamaba, a las obras de Odebesch se le llamaban la cinta primera. Yo creo que aunque sea coloquial, aunque no había un expediente judicial andando, etc., eso debía ser una alarma, porque eso se decía en todas partes. Se decía en eventos públicos y en eventos privados, se decía en familia, se decía en la calle, se decía en todas partes. Entonces, por lo menos eso debía ser una alerta de sentido común a la gente. Oye, a esta empresa le dicen, la que está haciendo la cinta coimera, yo de pronto debo poner mis barbas en remojo y alejarme de este asunto o revisar bien lo que estoy haciendo. Ahora bien, usted ha dicho un elemento sumamente importante al inicio de su intervención, y es el hecho de que no están todos en este proceso. Y de hecho, dentro de la audiencia se cuestionó que no hubo incluso el levantamiento de fueros penales electorales para algunas personas que debieron haber sido sumadas a esa investigación. Estos hechos que son ya confirmados y revelados en este proceso, ¿pueden invalidar el resto de lo que se ha investigado? No, no. Lo que significa es que el Ministerio Público tiene más tareas pendientes. Pero recordemos el caso, por ejemplo, de Romulo Rux, que no pudo ser investigado en dos ocasiones, porque el Tribunal Electoral se negó a levantarle el fuero electoral penal en dos ocasiones. Una, porque supuestamente el Ministerio Público no tenía bien su argumento, y la segunda, porque decía que estaban muy cerca las elecciones. Imagínate, Castalia, que no es el caso, pero ¿qué hubiera pasado si Panamá elige un presidente involucrado en el caso de Rux? Yo creo que el señor Rux tiene que aclarar bien esta situación, y el Ministerio Público debe seguir las líneas del curso respectivo. Ahora bien, ¿qué podemos decir de las estructuras? Porque lo que sí ha quedado también muy claro es que las estructuras y cómo se lograron las transferencias fueron muy bien planteadas por el Ministerio Público. Y por lo que hemos visto, ¿usted coincide que no pudieron ser refutadas por la mayoría de la defensa? Totalmente de acuerdo, Castalia. Lo que pasa es que Odebrecht, si hizo calles, a lo mejor las hizo bien, falta ver eso, hizo muy bien la estructura de corrupción. En un momento dado, al principio, la corrupción de Odebrecht era artesanal. Eso lo aprobaba Marcelo Odebrecht personalmente. Y pagos aquí, pagos allá, vamos a desimularlo. Llegó a tal nivel la corrupción que Marcelo Odebrecht designó seis líderes dentro de la empresa que iban a manejar lo que se llamó la Caja 2, el Departamento de Operaciones Estructuradas. Y ahí es donde aparecen los sobrenombres, los apodos, algunos cómicos, algunos irónicos, con los cuales se identificaba a los beneficiarios de los pagos. Recordemos que la conducta que se está persiguiendo en este caso es la de blanqueo de capitales. Hay varias cosas que hay que aclarar. El blanqueo de capitales necesita conductas precedentes. Ojo, conducta no es lo mismo que un delito. ¿Eso qué significa? La Corte Suprema de Justicia lleva más de 20 años diciendo que el delito de blanqueo de capitales es autónomo. Es decir, no necesita una condena, no necesita una demostración de otro delito, sino un simple indicio. Un indicio de que, oye, aquí pudo haber corrupción de funcionarios, aquí pudo haber tráfico de influencia, aquí pudo haber especulado, aquí pudo haber otra cosa. Con eso basta para aprobar el delito de blanqueo de capitales. Lo otro que ha dicho la Corte Suprema, que es muy interesante que hasta le lo vamos a ver en la siguiente fase, es que en el proceso, cuando se enjuicia un caso por blanqueo de capitales, se invierte la carga de la prueba. Es decir, el Ministerio Público prueba ciertos indicios, pero le corresponde a la parte imputada y en ese momento acusada que demuestre que no era blanqueo de capitales. Entonces, esa parte va a ser sumamente interesante. Y por eso vimos que la mayoría de los imputados estaban tratando de tumbar el caso como persecución política, invocando principios de especialidad, invocando que eran diputados del Parlacén, invocando que aquí falta otra gente, invocando que yo solito no pude hacer eso, invocando que, bueno, esto fue una donación, esto no fue un soborno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el caso de las figuras de los hijos del expresidente Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, que pagan condena en los Estados Unidos. Su defensa ha dicho en un principio que no se le podía juzgar nuevamente. O sea, ¿cómo quedan estos términos? Y al final de esta audiencia, ¿cómo ha quedado ese alegato que ellos habían presentado? Bien, en principio, recordemos que hay dos momentos con los incidentes que presentaron los abogados presores. Momento antes de la audiencia, que fueron incidentes que se resolvieron antes de la audiencia o justo en la primera etapa de la audiencia. Recordemos a la licenciada Ninoshka Montalvo, el incidente por prescripción del delito de corrupción de funcionarios públicos. Perfecto. Servidores públicos. Perfecto. En el caso de los hermanos Martinelli y Linares, hay que aclarar una cosa. No hay doble juzgamiento por una sencilla razón. Estados Unidos los detuvo y los juzgó y los condenó por delitos cometidos contra Estados Unidos, cometidos en el territorio de Estados Unidos, cometidos contra el dólar, moneda de Estados Unidos. No tiene nada que ver con los delitos cometidos, presuntos delitos cometidos en Panamá. Recordemos que ellos en Panamá, aunque los hayan condenado en Estados Unidos, siguen teniendo presunción de inocencia. Así que lo que pasó en Estados Unidos fue por delitos cometidos contra Estados Unidos o en territorio de Estados Unidos. Panamá tiene que juzgar por sus propios delitos. Esto lo aclaro de esta forma, Castale. Permíteme explicarlo en 30 segundos. Si una persona está lavando dinero en Panamá y ese dinero sale de Panamá en dólares, ese lavado de dinero pasa a ser de interés del gobierno de Estados Unidos porque está usando su moneda para cometer un delito. Y si luego tú lavas ese dinero y vas a Miami, compraste un penthouse, compraste un yate, compraste un autoconvertible, entonces estás lavando ese dinero además en el territorio de Estados Unidos. Independientemente de que la fuente fue Panamá, ellos están preocupados por dos cosas. Por el uso del dólar y por haber usado su sistema financiero y por supuesto por haber lavado ese dinero en su territorio. Por esos delitos, por esas conductas que ellos castigan. Ellos no castigan por sobornos en Panamá. Ellos nada más dicen, bueno, esto se originó por sobornos en Panamá, pero esta conducta, lavaron dólares, nos metieron en el sistema financiero de Estados Unidos y compraron bienes en Estados Unidos. Panamá le corresponde investigar, castigar su parte, lo que ocurrió antes de que ese dinero saliera de Panamá y llegara a Estados Unidos. Ahora bien, las evidencias presentadas por la Fiscalía revelan cuentas, sociedades anónimas relacionadas a los funcionarios panameños, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli. A su juicio, Rodrigo, pese a que los primeros indicios y delaciones hablaban de seudónimos, de apodos, ¿ha quedado claramente evidenciado que los dineros iban al final a parar a manos de ministros, incluyendo al expresidente Martinelli? Hay un punto, Castalia, que reveló el fiscal superior, a quien le hace mucho bullying, los abogados defensores, no sé por qué, que él dice en un momento que él estaba alegando que por cooperación internacional con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó claramente al familiar cercano de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, para el cual ellos lavaban ese dinero, lo identificó como el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Es decir, ya esa es una prueba que viene del exterior. No es una afirmación, no es una hipótesis, es una prueba que viene del exterior. El Departamento de Justicia, producto de un fallo, producto de una condena, diciendo a la Panamá, oye, de la investigación, de la condena que tuvimos acá, salió esta prueba. Es claro que fulano de tal es el beneficiario del lavado de dinero de una coima que hicieron sus hijos. Entonces, esa es una prueba contundente. También hay otros indicios que los abogados del expresidente tendrán la oportunidad de rebatir, de demostrar su inocencia o de presentar a otras circunstancias en la etapa del juicio, propiamente, de este caso. Ahora bien, hay un elemento político que no se puede apartar de este análisis, Rodrigo, no solamente por quienes figuran dentro de la investigación, dos expresidentes, también evidencias de que se aportaron fondos a campañas políticas, tal cual como lo hizo Debrecht, en otros países donde el proceso ya ha finalizado. En el caso específico del expresidente Juan Carlos Varela, quien argumenta que fue donación a su campaña electoral y no el pago de una coima, y más allá de la última estrategia de su defensa, de abogar por esa inmunidad que le da ser miembro del Parlacén. O sea, al final, ¿es un elemento suficiente para que él quede fuera de un llamamiento a juicio, o los hay para llevarlo al proceso final en este caso de Debrecht? Gracias, Castalia, por la pregunta, porque tiene una respuesta muy técnica. Empiezo por la parte final. El artículo 21 del reglamento interno del Parlacén dice que si tú no te juramentas, no eres diputado del Parlacén. Seas electo, seas por derecho, que son los expresidentes y los ex vicepresidentes, cuando terminan su periodo, se convierten en diputados al Parlacén, no automáticamente, por derecho, es protestativo, pero para que entren en vigor como diputados, tienen que haberse juramentados en Guatemala. En Guatemala. No se puede juramentar por Zoom, por Teams, por Panamá, con cartitas, no. Tiene que ser en Guatemala. Tú no eres diputado automáticamente. Entonces, esa es la parte débil del argumento del expresidente. Respecto a las donaciones, es muy sencillo, Castalia. Si yo, Rodrigo Noriega, hice mi campaña presidencial, supóngase, y yo recibí donaciones, yo lo debo haber declarado al tribunal electoral y debe estar en incontabilidad. Y debe estar en la contabilidad la fuente original de la donación. Si la empresa se lo dio a Castalia, Castalia me donó a mí, no debe parecer que Castalia fue la que me donó la plata, sino la empresa original que me dio la plata. Entonces, si eso está en los libros de contabilidad del partido paraminista o en la campaña del expresidente Varela o de alguna forma se le hizo saber al tribunal electoral, él tendría una defensa muy sólida. En caso contrario, tendría muchos problemas para demostrar que ese dinero no perseguía a otros fines. Bien, Rodrigo, valorando el proceso en sí y el rol que ha tenido que ejercer el Ministerio Público en medio de fuertes cuestionamientos que se han hecho a lo largo de estos años sobre la capacidad que ha tenido el Ministerio Público ante una investigación de tan alta magnitud, ante las presiones que en su momento, aunque no hay detalles, siempre se evidenció para que en Panamá no se llegara al final con un proceso de este calibre. ¿Cómo evalúa usted la forma en que el Ministerio Público ha planteado esta solicitud de llamamiento a juicio en esta audiencia preliminar? Castalia, esto le ha costado la reputación y casi le ha costado el cargo a las fiscales Tania Sterling, Suley Camur. Suley Camur fue la que viajaba a Brasil, Tania Sterling fue la que indagó al expresidente Varela y trató de indagar al expresidente Ricardo Martinelli. Ninguna de las dos estaba incorporada en este caso. La fiscal Ruth Morcillo fue enviada a vacaciones y después que se entregó la vista fiscal, la volvieron a traer de vacaciones y la encargaron de nuevo del caso. Ya había sido entregada a la vista fiscal y hasta definieron una vista fiscal que terminaron otros. Entonces, son deficiencias. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público fue objeto de los mayores ataques que haya conocido Panamá en democracia. A la procuradora Kenia Porcel le dijeron de todo. Y el caso, en gran medida, se debe a que ella protegió a esas fiscales, a que ella designó ese tema. Sí, quizás cometió algunos errores, pero en gran parte, ese expediente, esa cooperación internacional que nos dijo la fiscal Ruth Morcillo, 149 asistencias internacionales. Castalia, los países en el extranjero no están listos para... Ah, bueno, vamos a mandar esto a Panamá para ver si funciona. Ellos lo hacen por la confianza, por la institucionalidad. Entonces, apartar dos fiscales de lujo, como Tania Sterling y Zuley Camur, de este caso, casi lo debilitan. Y creo que las presiones que recibió el procurador Caraballo, las que recibió el presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo, fueron, vamos a decir, conteapuestas por otras presiones, y vamos a reconocerlo como tal, por otras presiones en la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos, que está interesado en que Panamá salga de las listas, que Panamá demuestre que puede juzgar casos de corrupción de alto perfil. Lo que está realmente siendo juiciado es el sistema político y el sistema financiero de Panamá. Eso es lo que está realmente juiciado. Los 49 personajes son coyunturales, pero lo que está realmente juiciado es el sistema político y el sistema empresarial de Panamá. Cómo se hace negocio en Panamá, cómo se financian las campañas electorales en Panamá. Y este es un mensaje para todos aquellos donantes, ahora que empiezan de nuevo las campañas, que ojo con lo que pasó con los debes, ojo con los testaferros, ojo con estar blanqueando dinero, ojo con estar disimulando las cosas. Ahora, eso me lleva a una última pregunta, Rodrigo. O sea, al final, independientemente de lo que decida en el tiempo que la norma lo establece la jueza Valoiza Marquines, ¿qué lecciones tiene que aprender Panamá luego de este proceso? Tomando en cuenta lo que ha pasado ya en otros países donde gente ya investigada por casos como este, en el Brasil, por ejemplo, están luchando en este momento por volver al poder político. O sea, ¿qué lecciones tenemos que aprender y si al final no estamos en riesgo de que en Panamá se repita un nuevo Odebrecht? Tienes toda la razón, Castales. Lo que está pasando en Brasil es muy triste. Básicamente en Brasil condenaron al presidente Lula de Silva por las coimas de Lava Jato, todo lo demás. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que él nombró y que su sucesora del mismo partido, Dilma Rousseff, nombró, votaron para salvarlo a él. Usaron un pretexto de unas pruebas ilegales, de un chosamiento, de una especie de pinchazo, casualmente, con un tipo Pegasus, del exfiscal y del juez del caso, y dijeron, ah, mira, esto estaba viciado. Esa prueba no valía. Y había otro montón de pruebas que demostraron la culpabilidad del expresidente Lula de Silva. Lo absolvieron judicialmente, prácticamente de forma sorpresiva. Lo soltaron para permitirle que corriera nuevamente a la presidencia de Brasil. Eso no debe pasar en ningún país del mundo. Y yo creo que Panamá tiene que hacer dos cosas fundamentales, independientemente del resultado de este caso. Uno, continuar con las investigaciones. Hay que investigar línea 1 del metro, línea 2 del metro, saneamiento de la bahía. Hay que investigar el tema de los contratos de FCC también. Ciudad hospitalaria y, por supuesto, las líneas del metro. Segundo, hay que reformar el sistema de contrataciones, Castalia. No se puede estar contratando empresas que pagaron hoy más. ¿Por qué? Porque el tigre no se hace vegetariano. Si ya lo probó, mi colega Leonardo Rinspan en la prensa lleva una serie de reportajes sobre el caso de Vagatrac. Entonces, eso demuestra que obviamente se usa el tráfico de influencias. Se usan ciertas conductas, cierto amiguismo, cierta familiaridad con el sistema político para obtener contratos o obtener otros beneficios. Entonces, eso tenemos que reformarlo. Panamá es un país muy pequeño. Estamos endeudadísimos. Las calles están hechas en un desastre. La población no tiene agua, no se recoge la basura, hay apagones, la infraestructura está terrible y en parte, en gran parte, se debe a estos contratos, a este sistema de contrataciones perversas. Tenemos que erradicar el famoso contrato de diseño y construcción porque el diseño y construcción significa que tú decides qué es lo que vas a construir y yo simplemente como Estado yo pago lo que me digas que vas a hacer. Tenemos que eliminar eso y lo más importante que es, Castalia, tenemos que sanear el financiamiento de las campañas electorales. Ojalá fuera para que el Estado fuera el único que financiara las campañas electorales en Panamá. Financiamiento estatal y eliminamos el financiamiento privado. ¿Por qué? Porque el que pone la plata, como dicen en el interior, el que pone la plata paga la fiesta y decide quiénes vienen, quiénes son los invitados, qué música se va a tocar y qué se va a comer. Y ese es el gran problema de BERS. Me quedo con ese mensaje y agradeciendo a Rodrigo Noriega, abogado y analista, por acompañarnos esta mañana en este análisis luego de culminar esta audiencia preliminar por los escándalos de pago de sobornos de la empresa Odebrecht.